La tarde de hoy un ingeniero contratista de la Oficina de Ingenieros y de Obras Supervisoras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Isoe, se suicidó en el baño de la sede de esta entidad. Durante toda la tarde hemos estado intentando comunicarnos con las autoridades correspondientes, incluyendo con la Policía Nacional, para que dé detalles sobre el caso, porque no hay mayor información. Nuestro compañero Julio Caraballo está precisamente en directo desde la sede de la Policía Nacional para darnos detalles, porque al parecer han llamado a una rueda de prensa. Julio, es así, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos encontramos en el Palacio de la Policía Nacional, donde en breves minutos su vocero oficial Máximo Baez Aibar ofrecerá detalles sobre la muerte del ingeniero David Rodríguez en un baño de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Mientras tanto, y previo a eso, ya se manejaba, vamos a decirlo de esa manera, un gran misterio y hermetismo sobre la muerte de este ingeniero, cuyos familiares, según tenemos informes, son oriundos de la ciudad de La Romana y vienen en camino. El cuerpo del ingeniero David Rodríguez, que como decía anteriormente, se disparó en un baño de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, está en el Instituto de Patología Forense, donde allí se le va a hacer la autopsia del lugar para determinar las reales causas de su muerte. Hasta el momento no se tienen amplios detalles sobre los motivos que pudieron llevar a este ingeniero al suicidio. También se tienen informes y según se ha dicho y se han informado, supuestamente el ingeniero tenía deudas millonarias con algunas de las escuelas que tenía contratada en el municipio de Peralvillo, en Monteplata. Eso es según algunos informes que supuestamente se tienen sobre este ingeniero que construía una escuela en la ciudad, como decía, de Peralvillo, en Monteplata. Pero vamos a escuchar lo que planteaba más temprano el vocero o más bien el relacionador público de lo que es la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Un suceso muy lamentable y es que una persona entra a uno de nuestros baños, se escuchó un impacto que parecía de disparo, luego se verificó que esa persona estaba en el piso. Se están investigando ahora mismo las causas. La Policía Nacional y el Ministerio Público tienen en sus manos la situación para investigarlo. Por su parte, el director general de Hoy Soy, el ingeniero Francisco Pagán, ha pedido investigar todo lo relacionado a esta persona, que en vida se llamó David Rodríguez García, para saber los vínculos que tenía con la institución. No es un empleado nuestro. Hasta ahora se cree que es un contratista. Y se está investigando, se ha ordenado una investigación. ¿Se reunió con alguien el previo a su suicidio? No, no sabemos. Hasta ahora la información que nos dieron fue que pidió un pase. Bueno, señores, ya ustedes escuchaban lo que decía Edwin Cross, quien es el relacionador público de la Oficina Supervisora del Estado. Eso lo decía él un poco más temprano, cuando preliminarmente se tenían algunos detalles iniciales sobre la muerte de este ingeniero en un baño, pero de la Oficina Supervisora del Estado. Pero vamos a escuchar que sea el vocero de la Policía, Máximo Baez Aibar, quien ofrezca amplios detalles sobre este ingeniero que fue, se suicidó a las 3.30 de la tarde en un baño de la Oficina Supervisora del Estado, muy próximo. Vamos a ir frente al Palacio Presidencial que está en la calle Moisés García, esquina Doctor Baez, que es el lugar exacto donde está la Oficina Supervisora de Obras del Estado. En breves momentos ustedes verán aquí al vocero de la Policía Nacional, quien es el que va a ofrecer los detalles sobre este suicidio que ha consternado y que ha también movilizado las redes sociales. Muchas personas han opinado sobre los posibles motivos de que pudo haber llevado a este ingeniero a que cometiera este lamentable hecho que la sociedad y que, como decía anteriormente, en las redes sociales se ha planteado. El vocero policial le hará algunos detalles preliminares porque, como decía anteriormente, ya el cuerpo está en el Instituto Nacional de Patología Forense, donde se le harán las experticias del lugar y ahí se van a determinar las reales causas de la muerte. Pero vamos a dejar que sea Máximo Baez Aibar, vocero de la Policía Nacional, quien ofrezca esos detalles que todavía la ciudadanía no conoce. Adelante, General. La Jefatura de la Policía Nacional informa que en la tarde de hoy fuimos notificados de que en el baño de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado de este Distrito Nacional, yacía el cadáver de una persona de sexo masculino. Al presentarse a la misma, Ministerio Público y técnicos de la Subdirección de Policía Científica pudieron establecer que se trataba del ingeniero David Rodríguez, de aproximadamente 40 años de edad. En la escena del suceso, además del cadáver, fueron levantados una pistola y una nota en la que menciona a los nombrados Joel Soriano de los Santos, actual empleado de la Oficina Supervisora de Obras de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y a Alejandro de los Santos, ex empleado de la misma oficina. El primero de estos, es decir, Soriano de los Santos, actualmente se encuentra bajo control del Ministerio Público y oficiales investigadores de la Dirección Central de Investigaciones Criminales. Preliminarmente, los técnicos de la Subdirección de Policía Científica han establecido de que la escena es compatible con suicidio. En cuanto al cadáver, fue levantado y trasladado hasta el Instituto Nacional de Patología Forense para los estudios necrópticos legales, y oportunamente, esos resultados serán incorporados al proceso investigativo. General, ¿había alguna duda de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Ingenieros? Nosotros, en la Policía Nacional, en este momento estamos investigando el tema del levantamiento del cadáver y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Es el trabajo policial. General, usted habla de que menciona en una nota a Joel Soriano de los Santos y a Alejandro de los Santos. ¿En qué circunstancias él los menciona en esa nota? Nosotros, lo que tenemos hasta este momento es que lo menciona, ya los oficiales investigadores y el Ministerio Público están profundizando con el empleado Soriano de los Santos. Actualmente se encuentran trabajando con él, y nosotros, oportunamente, pues ofreceremos mayores detalles. Por el momento, lo que queremos es declarar el trabajo que la Policía Nacional ha hecho hasta este momento con relación al levantamiento del cadáver y la profundización de las investigaciones para establecer en qué circunstancias ocurrieron los hechos. General, ¿cómo entró el hecho? Oportunamente, cuando el Ministerio Público y oficiales investigadores avancen en sus investigaciones, pues estaremos en mejores condiciones para responder su pregunta. ¿Quién era el que habla de la obra? Nosotros estamos trabajando el levantamiento del cadáver y ya he dicho que los técnicos de Policía Científica han declarado que la escena es compatible con suicidio. Esperemos los resultados de los estudios necrópticos, igualmente, otras pericias que han realizado los miembros de Policía Científica y estaremos en mejores condiciones de ofrecer detalles. Por el momento, eso es lo que tenemos. ¿Cómo entró el ingeniero a ese baño? ¿De qué manera penetró la escena supervisora de la Estado? Nosotros, esos son detalles que ya están en poder de los investigadores. Esto es un informe preliminar que hemos ofrecido para llevar información del trabajo policial. Cualquier otro ámbito, pues oportunamente, otras instancias lo ofrecerán. Permiso. Permiso. Bueno, señores, ya ustedes escuchaban las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, General Máximo Baez Aibar. Ahora, vamos a ver qué otros detalles va a ofrecer la policía y que en la semana, o más bien durante el transcurso de los próximos días, continuará esta investigación policial. Ya ustedes escuchaban al vocero policial que todo evidencia y apunta a que pudo haber sido un suicidio. Pero vamos a conectar con nuestra compañera Catherine Sánchez, quien está en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que está frente al Palacio Presidencial, donde ocurrió el hecho. A ver con otros detalles que quizás ellos tengan. Gracias, buenas noches, precisamente ahora nos encontramos en la OISOE, donde se dará de manera formal una rueda de prensa, por el motivo del hecho que sucedió alrededor de las 3 de la tarde, donde un empleado de esta institución pública se suicidó. Buenas noches, adelante con las informaciones. Buenas noches, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado quiere expresar su lamento profundamente por la pérdida del arquitecto David Rodríguez García en la tarde de hoy. El arquitecto Rodríguez García había ganado un sorteo de obras para la remodelación de la Escuela Básica Francisco de los Salios Sánchez en Perardillo, Monte Plata. Precisamente en el día de hoy, se le transfirieron a su cuenta del Banco de Reserva los fondos correspondientes a la última publicación de dicha obra asententes a un valor de 6.652.768 pesos y el valor total de la obra fue de unos 21.444.781 pesos. El gobierno dominicano, al momento de iniciar los sorteos de estas obras, también dispuso una línea de crédito en el Banco de Reservas para aquellos contratistas que quisieran hacer uso de esta facilidad. De hecho, a la fecha, el Banco de Reservas de la República Dominicana ha otorgado cerca de 10.000 millones de pesos por concepto de línea de crédito para contratistas, tomando en cuenta que muchos de estos recibían una obra por primera vez y que carecieron del capital suficiente para que la obra no se destruyera por falta de recursos económicos y no tuvieran la necesidad de recorrer a prestamistas informales. Lamentamos mucho que el arquitecto Rodríguez García haya recorrido a sesiones de crédito con particulares al margen de las líneas de crédito establecidas a través del Banco del Estado, lo que terminó comprometiendo sus ganancias. El arquitecto Rodríguez solo usó una línea de crédito del Banco de Reservas por la suma de 547.599 pesos y utilizó sesiones de crédito con particulares ascendentes a unos 6 millones de pesos. En razón de que las personas que el hoy obseso menciona en la nota dejada en la escena del suicidio y en la que justifica su acción, son un empleado actual y un empleado de hoy solo, vamos a solicitar a la Procuraduría Especializada Anticorrupción una investigación para determinar las reales causas por las que estas personas son nombradas. En las próximas horas, por instrucciones del ingeniero Francisco Pagán, esta oficina interpondrá una denuncia ante dicho organismo especializado a los fines de dar por mal inicio a las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias. El ingeniero Francisco Pagán y la oficina de ingenieros y profesores de obras del Estado, en nombre del gobierno dominicano, lamentan profundamente este penoso suceso y extienden su mal sentido pésame a los familiares del arquitecto David Rodríguez García, que en estos momentos pasan por mucha consternación. Muchas gracias. Una pregunta, por la presunción de contenido de la nota que usted hace mención, ¿se entiende entonces de manera definitiva que el motivo o uno de los posibles motivos ha sido una deuda que mantenía esta institución con el ingeniero? No, hemos dicho en esta declaración pública que precisamente el día de hoy se le hizo un pago que correspondía a la publicación final de este contratista. Lo que estamos diciendo en la nota es que se comprometió con prestavistas informales, concesiones de crédito, que al momento de que se le hizo el pago se le debitaron a su cuenta porque ya tenía contratos en ese sentido. La nota de prensa, la nota que se encontró en el lugar del suicidio habla de que no podía corresponder a esas deudas que ya tenía establecidas. Había trascendido que también mencionaba a empleado de acá, ¿cierto? Entonces, Bueno, sí, en nuestra declaración él hace mención de un empleado actual y un ex empleado, por eso el ingeniero Francisco Pagán y nuestra institución están pidiendo a la Oficina Anticorrupción que inicie una investigación ya que son empleados y corresponde a esa institución investigar por qué los menciona. O sea, no tenemos ninguna acusación sino que se investigue por qué él hace mención de los empleados. Muchas gracias. Precisamente esas pues han sido las declaraciones de esta institución pública y como ya han escuchado pues van a iniciar una serie de investigaciones en torno a este hecho. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Catherine Sánchez también a nuestro compañero Julio Caraballo tratando de develar qué fue lo que ocurrió con este suicidio ya confirmado entonces por la Policía Nacional. Compañeros, muchísimas gracias.